...de la Cámara de Diputados. La iniciativa fue introducida por el Grupo Panamatero Morena el martes pasado. Usted fue a confundarme. Es una reforma constitucional de tres artículos. Algunos son importantes como 16. Usted es un profesor de los últimos 70 años. Usted, como lo está mencionando, desde el 2006 sabe, conoce, la diferencia fundamental que existe entre las labores que realiza un primer respondiente. Quiero que se conoce el contenido del artículo 138 del Pueblo Nacional de Procedimientos Penales y las actividades que realiza un militar que tienen que ver con la neutralización del enemigo. Entonces yo le diría, desafortunadamente, este desplegado se refiere a un hecho concreto. Un hecho concreto que es introducir una iniciativa en la Cámara de Diputados que tiene que ver con la reforma de tres artículos constitucionales. Una iniciativa que se va a una reforma constitucional violando el espíritu de la seguridad pública, la seguridad ciudadana, la seguridad nacional, en virtud de que la Suprema Corte de Justicia decretó que era inconstitucional e inválida, algo que iba mucho menos que la reforma planteada por lo que se refiere a un resolador, que era la ley de seguridad interior. Entonces yo le diría, no, diputado, que usted no se informe, no quiere decir que esto sean figuraciones. Ahora déjenme decirle algo. El desplegado de dos de los tres gobernadores en uso de sus derechos, a mí no se lo comprometen. Me parece que en este Estado, en este país, que es lo que no se acaba de entender, lo que queremos es justamente que se respeten los poderes, que se respete el federalismo, que se respete que es una república. Usted puede manifestar lo que a su derecho convenga en esta tribuna, lo cual está muy bien y habrá veces que consideramos que no. Pero en realidad lo que yo defenderé es siempre que usted manifieste a lo que a su derecho corresponda. Lo mismo con los gobernadores. Disculpenme, pero a mí, mi mamá, no me parezca el puesto y a mí no me comprometen las palabras del gobernador. Muchas gracias.